Hola amigos, en este vídeo os enseño cómo duplicar vehículos solo sin ayudas, matrículas limpias de manera masiva. ¿Qué tenemos que tener? Pues tenemos que tener Centro de Operaciones Móviles con plazas de aparcamiento y en su interior, pues una Fagio. Tenemos que tener, muy importante, aperitivo a tope, ¿vale? El Pishwaser, Ecole, a tope, ¿vale? Todo a tope. Y tenemos que tener puntería en libre, eso se hace desde ajuste control, desde el creador modo campaña y se pone puntería en libre. Y nos venimos a una excepción por invitación. Y fijaros, tenemos que tener el Centro de Operaciones Móviles con plazas de aparcamiento y en su interior una Fagio, ¿vale? Fijaros, tengo Centro de Mando en el Espacio 1, Espacio de Talla de Armas, aquí, plaza de aparcamiento, tenemos que tener una Fagio. Si vamos a duplicar vehículos, en este caso, Isis o LG Retro, ¿vale? Isis da 1.800.000, tenemos que tener las oficinas, ¿vale? Que son cualquier oficina con los garajes, ¿vale? Amigos, fijaros, cualquier oficina, da igual que tenga los garajes vacíos, sin vehículo, ¿vale? Y el taller también, de manera que cuando llevemos la dúplica para las oficinas, para el garaje, allí le damos flechita derecha y le cambiamos cualquier cosa al vehículo, ¿vale? La matrícula o cualquier cosa, para que se quede guardado. Y ya vamos otra vez al Centro de Operaciones Móviles a hacer el bugueo, pero las oficinas están en la ciudad y el bugueo se hace en el desierto. Entonces, yo, ¿cómo lo hago de manera vaciva? Pues yo lo que hago es que lo voy a hacer con la moto de la Arena Wall, ¿vale? El futuro stock no sé qué de la Arena Wall tuneado al máximo, ¿vale? La moto está tuneada al máximo y tengo comprado el club de motero, la sede del club de motero, aquí en el mismo desierto donde luego vamos a hacer bugueo con el Centro de Operaciones Móviles, ¿vale? Aquí es donde estará el Centro de Operaciones Móviles, que tendremos que ir acercando el vehículo. En este caso, yo lo voy a hacer con la moto, ¿vale? Que voy a duplicar masivamente. Si fuera con vehículo, el Isis o el Isis Retro, tenemos que ir desde aquí hasta la ciudad, amigos, ¿vale? Hasta donde tengamos las oficinas. Se tarda mucho más. Por eso os recomiendo, si podéis, pues hacerlo con una moto de esa de la Arena Wall, ¿vale? Tuneado al máximo. Tenerlo vacío, ¿vale? Yo tengo, ¿veis? La sede del club de motero con taller. Muy importante que tenga el taller, ¿vale? Y que tenga vacío de vehículo, vacío de moto, para llenarlo de dúplicas. Dicho esto, pues comenzamos con el truco. Tenemos que entrar en el Centro de Operaciones Móviles. Y me sitúo a este lado de la moto, panel táctil, inventario, y vamos a tirar varias colas. Asperitivo, varias colas aquí, de manera que caiga en la rueda trasera, ¿vale? Le doy una baléquia, así, a ver si cae en la rueda trasera, ¿vale? Me acerco un poquito más, tiro otra. Me acerco un poquito más, tiro otra. Ahí, vale, tiro otra, para asegurarlo. Ahí. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que poner cualquier saludo, ¿vale? Jotty, los dos Jotty para adentro, cruzado, fijaros, sin cualquier saludo. Y que la rueda soque. Y como veis, amigos, simplemente empujándolo un poquito así, cae, ¿vale? Y ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues llevar la moto hacia el centro de mando. Vamos a llevarnos la moto allí al centro de mando. Vale, yo tengo la pantalla allí. Hay gente que tiene la pantalla aquí, ¿vale? Aquí abajo. Como yo lo tengo allí, pues... Voy a ponerlo ahí, la moto. Ahí, probamos. Y como veis, pone, regístrate de VIP jefe o presidente, ¿vale? Me voy a registrar de club de motero. De club de motero lo mismo. Y fijaros, amigos. Primero voy a darle flechita derecha para acceder, ¿vale? Fijaros que se baja de la moto, ¿vale? Nada, cancelo lo de al círculo. Y fijaros lo que hay que hacer. Muy atento, ¿vale, amigo? Hay que buscar a alguien con puntería distinta. Vale, me estoy uniendo al amigo Pumuki para comprobar la puntería, ¿vale? Primero. Y fijaros, pone, seguro que quiere unirse. Me vuelvo a unir al mismo, ¿vale? Doble botón PS y me vuelvo a unir al mismo. Y como veis, tiene puntería distinta porque sale esta segunda alerta. Perfecto. La cancelo. Me monto en la moto. Vamos a acercar un poco la moto. Ahora sí, ¿veis? Flechita derecha. Vale, pues lo que hay que hacer, amigo, es Flechita derecha y acelerar a la B, ¿vale? O sea, yo acelero y flechita derecha a la vez. Más que nada, un poquito antes de acelerar, ¿vale? Fijaros. Acelero y flechita derecha a la B, ¿vale? Y como habéis visto, se ha bajado de la moto a la vez que ha salido la letrita esa y se ha puesto pantalla negra de carga infinita. Aquí tenemos que esperar 10 segundos. Pasados los 10 segundos, lo que tenemos que hacer es doble botón PS, nos unimos al amigo que tiene puntilla distinta, aceptamos la primera alerta, cancelamos la segunda alerta y rápidamente panet táctil, ¿vale? Mantenemos panet táctil, muy importante. Rápidamente panet táctil mantenido, ¿vale, amigo? Porque si lo hacemos mal, nos dejará en el muelle, en el puerto, congelado. Fijaros, doble botón PS, me uno al amigo, ¿vale? Me uno al amigo Pumuki, un gran saludo. Acepto, cancelo y panet táctil, ¿veis? Panet táctil pulsado, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora lo que hacemos es... Inventario. Aperitivo. Y veremos cerveza, ¿vale? Le doy al X. Y mantengo X. Hasta que se beba la cerveza entero. Suelto, mantengo otra vez X. Y acinto el tiempo, hasta que el personaje se muera. Una vez que se muera, apareceremos aquí. Aquí, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a este punto del mapa. Aquí, ¿vale? Nos tenemos que dirigir ahí. Pues vamos a coger, pues, un vehículo que haya por aquí, por la calle mismo. En ningún momento hay que solicitar vehículo personal. Sino con vehículo a la calle o con buzzard de seguro ser. Aquí pediremos el centro de operaciones móviles, ¿vale? Me bajo del vehículo. Panet táctil. Vehículo en propiedad. Centro de operaciones móviles. Lo pedimos mirando hacia allí, ¿vale? Hacia ese vehículo que está ahí. ¿Vale? Y ahí me dejo el centro de operaciones móviles. Vamos a traer el centro de operaciones móviles para acá. Y situamos el centro de operaciones móviles. De manera que pase el palo S, ¿vale? Ahí pasa el palo. Y el punto azul esté ahí, ¿vale? El punto azul tiene que estar ahí, ¿veis? Después de esas dos líneas blancas, ¿vale? Está el palo este. Y esas dos líneas blancas. Ahí, perfecto. ¿Veis el punto azul? Vale. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues fijaros. Este coset que hemos empujado, luego aparecerá debajo del camión. Lo que tenemos que hacer es solicitar el vehículo que vamos a duplicar. En mi caso, voy a solicitar desde el panel táctil o desde el mecánico a la moto esa tuneada al máximo. De la arena war, ¿vale? Lo tengo en este caso. En la cd del club. ¿Vale? Este, ¿veis? Da igual que esté en otro garaje, ¿vale? Os recuerdo que si vais a hacer la cd del club, pues que esté todo vacío, ¿vale? Y yo aquí tengo varios vacíos, ¿vale? Porque voy a duplicar dos o tres para grabar el vídeo. Pero si tenéis todos vacíos, pues vais a llenar toda la cd del club de copias. Lo trasladáis luego y seguís duplicando, ¿vale? Esto es si lo hacéis con la moto, como yo lo voy a hacer. Voy a pedir la moto. Fijaros que es fácil el truco, amigo. Y ahora lo que tenemos que hacer es alejarnos. Vamos a alejarnos. ¿Vale? Más o menos hasta aquí, hasta esta calle mismo. Aquí damos la vuelta. De esta manera ya aparecerá el vehículo debajo del camión, ¿vale? Aparecerá en su sitio de aparcamiento debajo del camión. ¿Vale? Como veis, ahí se ve debajo, ¿veis que se ve debajo? Voy a arrastrar. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tendremos que darle un pequeño empujón al centro de operaciones móviles. Tenemos que socarlo un poquito, ¿vale? Nos socamos, le damos marcha atrás, le damos flechita derecha y muchas veces al X. Fijaros. Ahí. Para atrás y flechita derecha. Ay, muchas veces al X. Ahí está, ¿vale? Flechita derecha, muchas veces al X. De manera que aparecemos así, ¿veis? Y sería ya matrícula limpia. Tomaría la matrícula por la de la Fagio. ¿Vale, amigo? Como veis, el centro de operaciones móviles ya se ha vuelto a trasladar a esa zona. ¿Vale? Si veis que no habéis conseguido que de este pantallazo y que aparezca la moto aquí, ¿vale? O el cose. Pues tenéis que bajaros de la moto. Recuerda otra versión de operaciones móviles y repetir este último paso, ¿vale? Cogemos la moto, nos alejamos, volvemos otra vez. Y hasta conseguir eso. Que le demos flechita derecha y muchas veces al X. Y que dé el pantallazo negro que nos ha dado. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Pues muy fácil. Ahora vamos a dirigirnos. Pues a la cede del club. Ahí lo veis, ¿vale? Este era el original. Este de aquí es el original. Y aquí tenemos una dúplica. Aquí lo que hacemos es cambiarle cualquier mejora. Para que se guarde. Si no, no se guarda, ¿eh? Flechita derecha. Pues, por ejemplo, freno mismo, ¿vale? Le voy a poner este y lo vuelvo a poner al máximo. Listo. Círculo, círculo. Salir. Vale. Y para que sea masivo, amigo, vamos a acelerar. Y ahora tenemos que comprar un afagio en el camión. Porque ahora en el camión está vacío. Tenemos que comprar un afagio en el centro de operaciones móviles. Ahí. Ahí está. Y hay que esperar a que llegue, ¿vale? Mientras tanto, vamos a preparar. Vamos a ir a por el centro de operaciones móviles. Vamos a situarlo en su sitio. Vale, pues ahora lo que hacemos es que damos un toquecito. Llamamos más atrás. Flechita derecha. Y mucha vez al X, ¿eh? Pillar un toquecito. Más atrás. Flechita derecha. Mucha vez al X, mucha vez al X. Usaréis al X de manera que dé ese pantallazo negro. Si no conseguís ese pantallazo y el centro de operaciones móviles se devuelve, tenéis que aparcar la moto aquí al lado y vais otra vez por el centro de operaciones móviles. ¿Vale? Lo situáis, se alejáis con la moto, volvéis y así hasta conseguir ese pantallazo negro y aparecer en la moto montado. Pues ahora lo mismo. Llevamos esto a la sede del club. Le cambiamos cualquier modificación. Como veis, ya tengo tres. Por ejemplo, freno, pongo ninguno y al máximo. Perfecto, ¿vale? Y listo, amigo. Círculo, salir. Acelero. Y compramos otra Fagio. Y así todo el tiempo, amigo. Así que nada, amigo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os suscribáis. Que le den me gusta. Que activéis la campanita de notificaciones. Para que esté avisado al momento de los vídeos que subo. Y un saludito, amigo. Y hasta la próxima. Adiós, amigo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!